Aristóteles Martínez Mondragón, vocero de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, señaló que sí hay una afectación en el sector industrial productivo tras el incremento a los energéticos. Al respecto, explicó que dicho incremento pudiera impactar en la reducción de puestos de trabajo. Sin embargo, han implementado medidas emergentes para evitar afectaciones adicionales. Martínez Mondragón destacó que los empresarios han hecho un gran esfuerzo por mantener la planta laboral a pesar del aumento en el costo de la energía eléctrica. Con información de María Esther Martínez, la Unión de Morelos.